El final del mes de septiembre vendrá acompañado por una manifestación masiva en reclamo a las alzas en los precios de los pasajes de autobús. Así lo confirmaron en la Asociación de Usuarios y Consumidores de Pérez Celedón tras varias reuniones durante las últimas horas. A ver, todo el procedimiento que durante tres meses hemos llevado una audiencia a Arecé, Arecé nos dice que es potestad del Consejo de Transporte Público al cual nos dirigimos, hacemos una petición del estudio del esquema operativo para Pérez Celedón, el cual aún no tenemos acceso. Luego solicitamos una audiencia a la viceministra de transportes a la cual asistimos y la viceministra nos dice que es un proceso que ha venido durante 30 años de una mala gestión y que le compete a Arecé. Aquí lo que nos queda es un sin sabor en el sentido de que Arecé, el Consejo de Transporte Público, el Ministerio, como que no coordine muy bien las cosas, por lo menos ese es el sabor que nos queda. Ahora, hemos sostenido durante todo este tiempo a la población, en el sentido de que estamos en un proceso administrativo, que es un proceso legal, etcétera, pero ya se nos vuelve insostenible. Hay un movimiento nacional. Para Chacón ellos buscaron las soluciones en la mesa, pero llegó el punto en que la manifestación es inminente y por eso se tomó la decisión de lanzarse a las calles el próximo 30 de septiembre. Nosotros vamos a sumarnos a esta manifestación a nivel de Cantón, porque ya se nos es insostenible, repito, la gente ha venido pagando los pasajes, pero con una zozobra y con una expectativa de que pueda haber algo diferente. Consideramos que todo lo acontecido amerita que se nos ponga mucha atención en esa línea, la calle lo último, pero bueno, me parece que la audiencia que hubo lunes en los tribunales dejó de manifiesto que si hay un descontento de la población al máximo, ¿verdad? Y que esperamos que la disposición de la gente a salir a defender el bolsillo. La organización buscará transmitir el mensaje durante todos estos días previos para tener la mayor cantidad posible de personas en el movimiento. Yo esperaría que hubieran 20.000, 30.000 personas en la calle. Como siempre pasa, mucha gente prefiere que vayan otros. Aquí el éxito de una manifestación de esta manentud depende de la gente. Y si realmente estamos en descontento con eso, pues tenemos que manifestarlo en la calle. Hay una comisión, luego creamos la asociación de usuarios y hemos venido a esa ruta, pero no es posible que unos poquitos sean los que alcemos la voz y que sean muchos los que se van a beneficiar. Esperamos que mucha gente sea la que pueda salir. En cuanto a la manifestación todavía quedan detalles por afinar, pero es un hecho que el 30 de septiembre se realizará en el Cantón Generaleño. Tenemos claro lo que pasa en este país, depende de la cantidad de gente podemos así manejar el asunto. Pero entre más gente sea posible, más va a tener impacto. Y luego claramente es una manifestación, no es una huelga, no es un bloqueo, sino es manifestar el descontento por el trato desmedido hacia los usuarios del servicio de transporte público, en este caso las tarifas de buses. En la asociación de usuarios están en pie de lucha y se alistan para levantar la voz.